y ahora mira que tú es tu patatín ustedes saben lo que cuando usted se pone a estar comprando cosas que muy delicadas dejémoslo ahí porque no quiero meterme en situaciones ok por ejemplo vamos a tomar dos sitios que para mí son bien serios y donde yo siempre compro dos de ellos amazon ebay le recomiendo a ustedes que cuando vayan a comprar un artículo que te hayan visto su review que te sabe lo que te va a comprar yo no sé lo que te va a comprar haga que la computadora de ellos un programa de ellos trabajen para usted de una forma muy sencilla con lo que el artículo que te vaya a comprar que quiere comprar después de haberle buscado el review etcétera analizarlo ok eso es otra historia colocarlo en la canasta por un tiempo prudente ustedes saben que esta plataforma estos sitios y otros te dan noción de que tú vayas buscando y tú ves un precio que te guste de un producto y tú ves su review tú estás seguro que tú quieres comprar este producto si tú no tienes mucha prisa sencillamente colócalo en la canasta por un tiempo prudente al tú es el número uno al tú colocarlo en la canasta el producto que tú está buscando que quiere comprar tú vas a recibir muchas ofertas de diferentes vendedores del producto que tú quieres sencillo muchas ofertas muchas ofertas variedades precios etcétera estamos haciendo que el sistema de computadora de ellos con inteligencia artificial however como quiera se dice en español trabaje para ti así tú te economizas tiempo te darán precios y variedades de productos cuando tú dices ok déjame chequear esto que me dan esta información que te están enviando de esos productos que ya eso tiene que ver con el rastro digital porque yo ven que tú te está movilizando por ahí buscando esto al momento de tu comprar tomar en cuenta los reviews positivos y negativos de ese producto ya eso sería es si volver al principio para investigar sobre esos productos que te están enviando para que tú lo compres para ofertas así trabaja esto sencillo a b c a b c le voy a ir mezclando el español con inglés para porque yo pienso dar alguna clase de inglés en lo en el futuro si así de sencillo y van a tener se van a recordar de mí así es que yo compro me da resultado si te compra de otra manera puede tratar de analizar esta vez si le da también resultados pero créame yo le veo lógica a este tipo de de tratar de tratar de movilizarme para comprar sí y me vuelvo le digo es positivo porque ellos van a comenzar a mandarte ofertas ofertas de ese producto de toda la variedad de ese producto de ese modelo que tú estás buscando que si es un televisor que si una computadora que si una cámara hasta un pañal un teléfono etc lo que sea y tú decidirás a la última instancia es más cómodo de tratar de buscar a alguien que haya comprado el producto porque tú va a tener ya lo explicamos en el capítulo anterior millones de personas que han comprado ese producto y tú te llevas por ahí lo dejamos ahí por favor suscríbete a mi canal háblale a la gente de mí de los contenidos yo te aseguro que cada entrega lo hago con mucho cariño cada entrega voy a tratar de darte algo que te beneficie si no tomarlo de diversión trato de no equivocarme porque son mis experiencias son cosas vividas para llegar a este tipo de no sé este concepto de compra venta uno se ha caído muchas veces y después de sacar suma y trata de dar lo mejor de uno así que gracias con ustedes Rafael Heredia Rafael Heredia el hijo de Mazina el cacique de Monteplata pronto venimos con cosas bien divertidas también Gaplesio los quiero mucho y siempre pongan a Dios Jesucristo en cada día y al final del día Bye ¡Bum!